¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar un gameplay para estos tipos, están bien babosos. Bueno, hace rato entré al match, pero estaba empezado así, empezadísimo. Estaban a un segundo de acabar, o sea, entré y perdieron. Y mi battlelock lo contó como perdido. Entonces también babas a ver cómo me va. No, pues sí, con esos reflejos que tienen. Es que, vean, no manches, no acabo de entrar y ya voy en primer lugar. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Nos están quitándose. No, pues bien bueno el pinche y ya va. Uy, Dios mío. Ay, sí, ¿no? Y el arma opeo y no funciona tampoco, pinche juego feo. Pich, juego feo. Ya, déjame salir. Probablemente perdamos, bueno, no sé. Es que... No sé, aparte se salieron todos. Mocos. Eh, la diga el 44, ya la saqué. Revive, loco. No, pues no me acuerdo ni cómo revivir. No, 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 no. No nos quiten D, no nos quiten B, digo B, 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 B. Vamos, locos. No, pues está shingón. No, pues no. Pich, ya va menso. Gracias, amiguito. Ahorita me pongo la diga el 44 para probar la segunda arma opeo por excelencia. Vamos a ver, amiguitos. No tenemos ni un link. Eso, amiguitos. Eso, eso, eso. Double link, bitches. Ah, sí ganamos, sí ganamos. Oye, sonó como si... No, pues no, 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 no te muevas, pinche y ya va. Me acuerdo que cuando recién empecé a jugar Battlefield 4, esta arma la usaba mucho. Porque igual está bien OP. ¿Qué carajos? ¡Muérete! Vientos. El amiguito ahí está quitando B. Vamos, 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 vamos. Ay, no alcancé. No, ya sí ganamos, sí ganamos. Vamos a G, amiguitos. Vamos a G. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay otro, ahí hay otro. Híjole, no manches, no. Fuck you. Uy, 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 uy. Creo que no debí rutarlo con tan poca vida, creo que estoy a punto de morir. Y creí que iba a ser una double kill, pero me ganaron. Vamos rápido, F, rápido, 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 rápido. Híjole, siento que me va a llegar el bucaque aquí. Oh my gosh. Oh, oh. Amiguito, cuidado, amiguito. No manches, creí que lo había matado. No puede ser posible. Oh, por Dios. No, ya se había sacado el desfibrilador. Qué porquería. Bueno, 10 a 3. No voy tan mal. Ya, loco, agárra de, agárra de. Puta madre. Puta maye. No, me voy a cambiar de arma. No puedo... No puedo usar esta cosa. No, sí, me tengo que cambiar de arma inmediatamente. ¿Cuál me pondré? Bueno, desde una vez me pongo la OP, la deal. Ya, déjame salir. A ver, me voy a poner el Scar Age. Y aquí me voy a poner la D. A ver, pues te acompaño, amiguillo. ¡Bitch! Ay, esa porquería. Me choca esa cosa, en serio. Y eres 113. No manches. 113. ¿Vas 5 a 2? Eres una basura de player. ¿Dónde está ese tipo? ¿Está hasta arriba? Uy, lo dejé con nada de vida. Ándale. ¡Eso! Mi primera kill con esta cochinada. ¡Revive, amiguito! ¡Revive, revive! Vamos, yo voy a F. Yo voy a F, amiguitos. Yo voy a F. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡No manches! Ese tipo no sabe disparar. ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh! Bueno. Vamos ganando. Por muy poco. Pero vamos ganando. ¡Oh, por Dios! ¡Deagle, deagle! ¡Eso! Me encantan las armas OP. Bueno, no manchen. Vean esa brutalidad. No puedo creerlo. O sea, las odio cuando las usan contra mí. Pero definitivamente sigo diciendo que tienen que ponerle un parche a esas par de armas feas. Vamos a G, amiguitos. Tenemos 5 links. No manches, ya perdieron. Ya perdieron. Ay, no sé. Siento que van a negar por Detroit. Cuatro links, bitches. Eh, nos están quitando. Nos están quitando. ¡No! ¡Ah, chinga! ¿Y de dónde salió? Ah, no lo vi. No lo vi. La verdad. No tengo idea de dónde salió. Critical Freeman. ¡Eso, amiguito! Yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Dónde están esos locos? Uy, ya no tenemos ni un link. Bueno, tenemos uno. Uno y uno. Ah, sí pierden. Están bien tontos. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, amiguito, amiguito? Uy, creí que era malo. Y nos están quitando F ahí. ¡Oh, my gosh! Se está poniendo serious esto. ¡Oh, por Dios! ¡Esta arma está horrible! No lo puedo creer. O sea, horrible de que no manches. No manches. Siento que lo hicieron a propósito para que compraran este DLC. ¡Oh, por Dios! Sí lo vi, pero lo vi muy tarde. Muy pinche tarde. Eso, gracias, Kevin. Vámonos, vámonos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Voy a morir. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¿Dónde estás? ¿De dónde? ¿De dónde? No, pues no manches. Es que no sé dónde se escondió. ¿No lo vi? ¿No lo vi? ¿No lo vi? Vientos, amiguito. Vientos, 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 vientos. Está allá arriba. Vámonos, córrele de una vez ahí. ¡Córrele, córrele, 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 amiguito! ¡No manches, con ese tipo! No manches, vas del asco, tipín. Es que no entiendo cómo son levels tan altos y están bien tontos. No, 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 no. ¡Oh, por Dios! Amiguitos, amiguitos, tienen que hacer algo, si no vamos a perder. Bueno, seguimos ganando por el doble, pero es que el doble en este... En esta cosa es prácticamente nada. Nada de nada. Voy a intentar ir a E, a ver si puedo. Híjole, si les puedo quitar, estaría muy, 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 muy bien. Pero no sé si pueda. Voy a campearle aquí tantito. Bueno, ya nos están quitando F. Pero ya yo lo me voy a ir a C. O a D. Sí, pues para qué me voy a C, ¿verdad? No tenemos ni un link. No manchen, nos van a matar. No digo, nos van a ganar. ¡Ja! Nos van a matar, qué tonto. Ganen, tienen que ganar esas gunfights. Son mi única esperanza, amiguitos. Uno y uno, bueno, bueno. Está bien, está bien, está bien. Acá hay pinche camper. No, pero dale pinche y ya va. ¡No! Vamos a ganar o vamos a perder. A ganar. Muy bien. Muy, muy bien. ¡Yes! ¡Ganamos! Bueno, chicos, ojalá se hayan de entrenar un rato con este gameplay. Ya saben que mis redes sociales están ahí abajo en la descripción si me quieren seguir. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!